El que espera la segunda venida Uno de los énfasis que nosotros encontramos, y por eso decíamos que estudiar la doctrina de la segunda venida no es algo meramente especulativo. Uno de los énfasis es precisamente que eso impacta nuestro diario vivir. Y una de las áreas en las que nos va a impactar es la vida de piedad. El apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 3 que el que tiene esa esperanza en Jesús se purifica a sí mismo. O sea que va a vivir en una vida de santidad. ¿Por qué? Porque si yo creo que Él puede venir como ladrón en la noche, y yo sé que puede ser algo que yo debo estar velando y que no me atrapen fuera de base para los que usan el lenguaje del vejbol y me hagan ajo, yo voy a tratar de vivir como Dios manda. Si nosotros cambiamos de estilo de vida, si nos dijeran que Cristo viene dentro de dos semanas, ¿qué refleja eso? ¿Cómo afectaría la manera como vivimos? Sí, te va a afectar, pero ok, y si tú no sabes que dentro de dos semanas, pero Él prometió que puedes ser como ladrón en la noche, no debería también producir en ti un vivir santo. Afectar. Ese es el punto. Es que nos atrapamos a nosotros mismos no viviendo por la fe. Porque si Él lo prometió, debemos estar esperando su cumplimiento en cualquier momento. No sabemos cuál es, ni el día ni la hora, pero debemos siempre, como dice el apóstol Pedro, vivir santa y piadosamente, sabiendo que este mundo será deshecho y que Cristo vendrá a implantar su reino eterno.